Hoy vamos a jugar a serie de vinos, hoy vamos a jugar a ver quién va a ser el ganador de la Eurocopa 2020 Y bueno, tenemos esto como veis, esto es de la página web de la UEFA, es oficial Donde tiene aquí una especie de minijuego de quiniela Donde tienes que hacer los grupos, luego pues bueno, ver quiénes son los mejores terceros Y ver finalmente quién puede ser el ganador Esto realmente lo hacemos un poco más tarde, deberíamos haberlo hecho nada más antes de comenzar la Eurocopa Pero bueno, aún está comenzando así que no pasa nada Y bueno, lo que tenemos que hacer primero son ver quién va a pasar, bueno, cuáles son los puestos de la fase de grupos Ver quiénes son los mejores terceros y vamos a ver quién va a ganar Vamos a ver, a serie de primera siempre tenemos que tener en cuenta una cosa En todos los torneos de estos grandes Champions, a nivel de clubes o a nivel de incluso copas O torneos como por ejemplo, pues yo que sé, la Eurocopa, el Mundial o lo que sea Siempre hay equipos donde está el claro favorito, o sea, uno de los grandes favoritos que no acaba ganando Luego otro de los equipos que de primeras debería quedar eliminado rápido Que siempre dan la lucha y llegan hasta una ronda sorprendente Siempre hay unas cosas de estas, luego está el equipo Tocho Que hace el ridículo Entonces vamos a intentar a ver si podemos adivinar No creo, pero me apetece, creo que puede ser divertido Vamos con el grupo A donde tenemos aquí a Suiza, Turquía, Walles No me sale el nombre español, bueno, e Italia Y bueno, yo la verdad veo Italia como la primera, sinceramente Yo veo, esto va a ser un tal, yo veo a Suiza segunda A Gales Tercera y Turquía cuarta Tengo dudas entre el tercero y el cuarto, tengo dudas, vale Yo de primera voy a poner a Suiza, no sé por qué me da que Suiza No sé, me da, ya sé que diréis Oye, llegalo tío, puede haber perdido aquí este primer partido No pasa nada, todavía se puede tal Yo Italia la veo clara Suiza la veo segunda Y Gales y Turquía, tengo dudas entre ellas Pero bueno, vamos a dejarlo así El grupo B Veo a Bélgica primera Veo, eh... Hombre, Finlandia le ganó a Dinamarca Pero Rusia Bueno, veo a Rusia Veo a Finlandia y veo a Dinamarca Lo veo así, sinceramente No voy a mentir Por desgracia lo que le pasó a Eriksen el otro día Lo cual es muy negativo Basta, es una mierda lo que le pasó a Eriksen Por desgracia no será el primer Y tampoco el último futbolista que le pase Yo me imagino que a los jugadores de Dinamarca Mentalmente les ha sacado de la Eurocopa O sea, ¿sabéis? Yo me imagino que no estarán tan concentrados Por... Por raciones obvias Y al mismo tiempo Kirásono, al haber perdido a un jugador como Eriksen Es un jugadorazo Eriksen es un grandísimo jugador Sí que es verdad que en el Inter no está tan bien Pero eso no quiera que no sea un gran jugador Y Dinamarca es de los mejores Entonces, claro Primero a nivel mental Ha pasado eso con tu compañero Lo cual, pues no... Es fácil que no estés tan concentrado Y al mismo, sino que estés más bien Pues con unos pensamientos en otro lado Y luego además, pues pierdas un jugador que es clave en tu equipo Entonces yo sinceramente pongo Dinamarca como la última Luego aquí, bueno Holanda la primera Vale, estos van a ser los últimos Y luego estoy entre Austria y Ucrania Tengo dudas Voy a poner... Mira, voy a poner esto así porque lo prefiero La verdad Tengo muchas dudas entre Ucrania y Austria Muchas, muchas, muchas dudas Pero... No sé Prefiero a Austria que antes que Ucrania Aunque tengo, lo que digo Demasiadas dudas El grupo D Vamos a poner a Inglaterra Croacia Voy a poner Escocia Y voy a poner a estos Inglaterra la verdad El otro día jugó muy bien Jugó muy divertido Jugó muy alegre Veremos Yo Inglaterra no creo que llegue muy lejos No, no sé Hay mucha gente que dice Inglaterra es la grande tapada, ¿no? Es la grande que nadie se espera nada Es la grande que todo el mundo piensa que va a quedar eliminado Pero que puede ser la sorpresa Entonces, bueno, veremos Yo lo veo así, sinceramente Luego aquí, bueno A ver Yo confío en Españita En Españita sí que es verdad que empató ayer Empató ayer Pero ahora sí yo veo a España Polonia perdió, si no me equivoco Polonia perdió A ver Yo pondría estos últimos Eslovaquia Uf Aquí tengo más dudas, la verdad Polonia perdió Pero aún así Polonia y venga Polonia y Suecia Tengo dudas Porque Polonia perdió el primer partido contra Eslovaquia Eslovaquia ganó Pero claro, estos son más partidos Lo voy a dejar así Bueno No, Polonia va a quedar eliminada Va a quedar así Así Va a quedar así Va a quedar así Bueno, aquí Bueno, este es el grupo Este grupo es espectacular, la verdad Bueno, Francia la primera Hungría la última Y ahora aquí tenemos el punto clave Portugal o Alemania Vamos a ver Alemania es más fuerte Alemania de arriba abajo tiene mejor equipo Esto es así Luego inclusive tiene mejor banquillo Hasta ahí de acuerdo ¿Qué es lo que pasa? Portugal tiene Cristiano Ronaldo Que eso es una barba Es muchísimo Luego Portugal En todos los torneos Siempre te los pelea Siempre te los pelea Siempre O sea, Portugal es como que nunca No sé Es como que Gana Portugal gana Es así Acaba ganando Entonces, claro Tengo muchas dudas Aún así Alemania es que es Alemania Sinceramente Por desgracia Creo que va a quedar así Prefiero que Portugal Quede segunda Y Alemania tercera Pero creo que quedará así Y entonces ¿Qué tengo yo que elegir a alguien? Sí, ¿no? Pero los cuatro mejores terceros Pues Portugal Suecia Gales Y Hombre De estos tres La verdad No lo tengo nada claro A nivel deportivo No lo tengo absolutamente nada claro Así que voy a elegir el que más Me caiga mejor Ucrania no me dice nada Y Escocia y Finlandia Me caen bien No sé Los finlandeses siempre escuchan cosas buenas Y los ecoceses también Pero yo qué sé, tío Finlandia ya está Vale América-Suecia Pasa Bélgica Italia-Agustria Pasa Italia Francia-Gales Pasa Francia Croacia-Eslovaquia Pasa Croacia España-Finlandia España Inglaterra-Alemania Bueno, este sí que tengo más dudas Holanda-Portugal Madre mía A ver ¿A qué pasa Rusia? Holanda-Portugal Buah Inglaterra-Alemania Es que aquí tenemos Si voy a ver detalles ¿Qué pasa? Ah, me dice ¿Cuándo es el partido? Se juega en Wembley Se juega en Londres Se juega en Londres Uf A ver Es más favorito a Alemania Pero es que Inglaterra, tío Nada, vamos a poner Alemania Vamos a poner aquí a Aquí sería Holanda La verdad Holanda Pero tengo dudas Tengo muchas dudas Bueno, aquí Bueno, Bélgica-Italia Me da partidazo Sería A ver si puedo ver detalles En Múnich Se jugaría en Alemania Se jugaría en Alemania ¿Quién jugaría más en casa? ¿Italia o Bélgica? Ninguna, no Creo que los dos nada A ver Bélgica es más fuerte Bélgica es más fuerte Pero no sé por qué pienso que Italia, tío Es que Italia Voy a votar por Italia, sinceramente Y aquí va a venir la primera sorpresa grande Yo creo que Italia se carga a Bélgica No sé Feelings Francia Oye, esta es la final del Mundial Por cierto España, Alemania, Alemania Bueno, espérate un momento El último España, Alemania España le ganó a Alemania como 5-6-0 ¿Cómo fue? El España-Alemania que hubo España A ver España versus Alemania ¿Cómo fue? Fue brutal para España Mirad Los últimos partidos contra Alemania Os digo, eh En el Mundial España le ganó En semifinales a Alemania 0-1 Luego Y en otro de los partidos del Mundial 1-1 Luego En las naciones En un partido quedaron 1-1 Y en el otro ganó España 6-1 Es decir En ningún partido Alemania le ha ganado a España En los últimos cuatro enfrentamientos España O ha ganado O les ha empatado En los últimos cuatro veces Que se han enfrentado Ojo Partido oficial No amistosos Esto es de partidos oficial Si partimos de esto Decimos España Sinceramente O sea Partiendo de este hecho Que los cuatro últimos partidos Alemania no ha ganado Ni una sola vez Claro Por estadística Decimos Bueno Pues España pasa a Alemania Yo la verdad Tengo dudas Yo creo que más bien Alemania nos va a eliminar Aquí voy a poner Holanda Yo creo que Alemania Nos va a eliminar Pero sí que es verdad Que viendo eso Es sorprendente ¿No? Es sorprendente Porque si no lo veo Yo no lo pensaría Pero La verdad es que España Este Es que España No termino de verla Es que voy a poner Alemania Voy a poner Alemania Bueno Es que España contra Alemania Tío Se crece mucho Es que es verdad Es que España contra Alemania Se crece Voy a poner España Tío Vamos a usar la estadística Esa que teníamos ahí Bueno Italia Francia Pasa a Francia Eso es así Francia para mí Va a la final del mundial Luego se enfrentará a Holanda Y ganará Francia Esta para mí es la campeona Vale O sea yo para mí La campeona es Francia Creo que Vamos Muchísima gente piensa Que Francia es la campeona Y quiero tener en cuenta una cosa Muchísima gente Ve a Francia campeona Y por lo tanto Pienso que Francia No va a ganar Y diréis Pero hágalo Acabas de decir que Francia va a ganar Ya Pero es que No sé Pero porque pienso que va a ganar Italia Va a ganar América Pero Es la típica Vosotros sabéis los típicos partidos Por ejemplo En la Champions En la Champions pasa ¿Quién es el favorito de cada Champions? Bueno Pues en la Champions Que ganó el Chelsea El favorito era El Paris Saint-Germain El Bayern de Múnich El Paris Saint-Germain Y el Bayern de Múnich Los más grandes Y luego en una siguiente escala Estaba el Manchester City Y ese eran digamos En general los tres favoritos Los dos más favoritos Quedaron eliminados Pasó el Manchester City A ser el máximo favorito Quedó eliminado en la final también Ganó el Chelsea Alguien que nos esperaba Suele pasar muchísimo eso Tío O sea Muchas veces los equipos Que nos esperan Pum Portugal Cuando Portugal ganó Cuando Portugal ganó Espera grandes cosas Portugal Pero no tan grandes Entonces Y siempre el equipo Que es tan 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 favorito No llega a ganar Por eso es que Si que es verdad Que si yo veo a nivel individual Y veo aquí yo que sé Italia-Francia Pienso que pasa Francia Francia-Francia-Francia Pienso que pasa Francia Pero estoy seguro Que en algún momento De esto Yo que sé A lo mejor A ver que esto Claro puede haber cambiado Porque esto depende De la fase de grupos Pero Francia acabaría cojeando No lo sé A lo mejor Si que llega la final Y ganan Y ya está Y son los favoritos Y fuera Pero Vamos a ver A mi me parece que tenemos Una Eurocopa muy interesante Eso hay que decirlo Creo que si que es verdad Que es una pena Que falten Cientos de jugadores ¿No? Porque por ejemplo A Messi que le faltan Algunos jugadores clave Tenemos el tema de Dinamarca Lo que pasó En el otro partido Que es una desgracia Que por suerte No ha ido tan mal Como podría haber sido No sé España tenemos una selección Que le han hecho Al sorteo La verdad Luis Enrique ha hecho Un poco la selección Al sorteo Lo cual está un poco raro El sorteo A ver No es que lo hice al sorteo Él dijo que lo pensó bastante Pero no sé Lo pensó dormido Me imagino Yo no estoy muy de acuerdo Pero bueno Yo que sé A ver Este es notifico Digo No sé que tal Pero es el seleccionador Él sabrá más que nosotros Pero joder tío No sé Yo lo de España No termino de verlo Y Gerard Moreno Saliendo en minuto 70 y algo A jugar Gerard Moreno Máximo goleador Que ha habido en la temporada Español No sé No lo entiendo Y además Es buenísimo No sé Y mantéis a Morata Que te falla No sé Que no marca gol Ni el Porte diciendo Por favor Márcame tío Que me das pena Es que no lo entiendo No termino de verlo No sé Luego Alemania El problema de Alemania Es que claro ¿Qué hacemos con Alemania? Porque Alemania Está un poco chungo Está así como que no Pero luego ves los jugadores Que tiene Son jugadorazos Alemania está un poco así Por tal ¿No? Holanda es un gran equipo Eh Pienso yo Que desde que cambiaron A Kuma En Holanda Bajó un poco el nivel Pero no lo está haciendo mal Croacia ¿Quién iba a pensar Que Croacia por ejemplo En el Mundial Iba a llegar a la final Y llegó a la final Croacia? O sea Es lo que os digo Siempre hay movimientos Luego Inglaterra Inglaterra Es la grande tapada Digamos ¿No? Yo veo que Inglaterra Es la grande tapada Es la grande Que dais Espera nada Y que joder En el último partido Juego espectacular Entonces No sé Estoy seguro Que me voy a equivocar En muchas de estas cosas Pero lo vi ahí Lo vi por Twitter Y dije Coño Me mola Me divierte Ya si hacemos algo distinto Y pues aquí lo tenemos Para mí el campeón De lógica Es Francia Veremos si también En la realidad Eh Selecciones como datos Selecciones grandes Que estaría contento Que la ganase Me gustaría que la ganara Italia La verdad Italia Me cae muy bien Italia me gustaría Me gustaría Que la ganara Bueno España Estaría bien Pero No No le tengo mucha fe Entonces Me gustaría Italia Croacia Me molaría mucho Portugal Me gustaría Bastante También Portugal Me gustaría Y bueno Francia La verdad es que Francia tengo Un poco de división Porque para que no lo sepa Yo soy francés También Yo soy Yo no soy Menazuela Pero soy francés Y español Entonces claro Me tiene por un lado eso Pero por otro lado Rechazo totalmente Todas las Las mierdas Que sueltan De los deportistas Los franceses Deportistas extranjeros Sueltan una cantidad De mierda Que no me gusta nada Entonces estoy ahí Como que entre Dudando mucho Pero bueno Dicho esto Para que lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Que no me gusta nada 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 Que no me gusta nada